El Ministerio de Obras Públicas celebró este viernes su octogésimo noveno aniversario, ocasión aprovechada por el titular de la institución para manifestar su solidaridad a los familiares de las víctimas del derrumbe en el paso a desnivel de la 27 de febrero. Nuestra periodista Camila Santiago trabajó el tema, no está la historia. De esta manera inició la misa para celebrar el aniversario número 89 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La ocasión fue aprovechada por el titular de la institución de Ligne Ascensión para hacer una plegaria en honor a las víctimas de la tragedia del 18 de noviembre en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. A sus familiares queremos empresarios de esta tribuna que les dé la fortaleza para poder enfrentar esas situaciones y a ellos que puedan encontrar en el Señor el descanso divino. El ministro afianzó su compromiso en redoblar los trabajos del ministerio para disminuir los daños colaterales que dejan a su paso los fenómenos atmosféricos como el de este fin de semana. Nuestro esfuerzo, nuestro empleo y nuestro sacrificio pueda limitarlo y disminuirlo al espacio con que las limitaciones humanas nos están dadas a poder hacer. Además, como muestra de solidaridad, Ascensión informó que en la institución fueron suspendidas todo tipo de celebraciones. Camila Santiago, Noticias Telemicro.